Mientras la luna serena baña con su luz de plata Como un sollozo de pena se oye cantar su canción La canción dulce y sencilla que todo el barrio escucha Cuando el silencio reina en el viejo casero Cuentan que fue la piba de Arrabal La flor del barrio que se llamaba un pasador Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana Pero otro amor por aquella mujer Nació en el corazón del taurama mental Que un faro lindo de la criolla vio Bajo suébilo morirlo por Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma Esta canción que es el broche de aquel amor que pasó De pena la linda piba abrió bien ancha sus alas Y con su virtud y sus ganas Hasta el cielo se voló Cuentan que fue la piba de Arrabal La flor del barrio que amaba un pasador Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana Y otro amor por aquella mujer Que nació en el corazón del taurama mental Y un faro lindo de la criolla vio Bajo su ventana y sus bonitos dos Y otro amor por aquella mujer ¡Adiós!